En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo es mi beauty room, cómo tengo organizado el maquillaje Bueno, voy a intentar hacerlo lo más dinámico posible porque tengo que cambiar toda la organización y bueno, me vais a acompañar en el proceso Hola mis primores, yo soy Julia y espero que estéis re que te bien Como os he dicho, hoy voy a cambiar la beauty room porque tengo que quitar el tocador que tengo que en realidad es un escritorio, se lo voy a poner a mi hija en su habitación porque el suyo está muy estropeado y porque para la beauty room me ha llegado un escritorio con motor ¿Cómo lo oís? Un escritorio que se levanta, que se agacha ¡Súper guay! Bueno, digo yo súper guay, no lo he visto, espero que sea súper guay No nos damos mucha cuenta a veces pero los escritorios vienen todos de la misma medida pero no todos medimos igual, por ahí los dolores de espalda, etcétera, etcétera Este escritorio está pensado para eso, para que según tú tengas tu medida para que si tú eres más alto o más bajo, que lo puedas amoldar a ti Lo que tengo que hacer es vaciarlo todo absolutamente y tenemos que montar el escritorio que de eso se encargará el señor Pintábalos Ahora os enseñaré cómo está todo organizado Es verdad que como sabía que tenía que hacer esto ahora mismo pues tampoco está muy bien organizado, no me regañéis pero cuando tú sabes que tienes que mudar muebles o que cambiar muebles como que ya no lo dejas todo en su sitio, lo vas dejando en montoncitos que es lo que me ha pasado a mí que ahora os enseño cómo estaba y luego os enseño el proceso y cómo ha quedado al final Ahí es donde yo grabo, ese es el rinconcito donde yo suelo grabar Tengo la cajonera, que esta cajonera siempre me preguntáis es de Ikea Todo lo que sea linkeable, todo lo que tenga links lo voy a dejar abajo en la cajita de información Esta es la mesa supletoria que tengo para grabar Eso de ahí es un joyero que compré en Amazon que también muchas veces que lo habéis visto me habéis preguntado Ahí tengo mi poti nevera Bueno, aquí tenemos este escritorio que es el que voy a cambiarle a mi hija con todo el maquillaje Tengo unos carritos de Ikea que me funcionan muy bien, me van muy bien Sobre todo este pequeñito, este va muy bien, además era bastante económico No estoy segura si costaba 9 o 10 euros y aquí tengo todo el skin care que uso ahora Luego tenemos por ahí otro carrito, la estantería con las paletas Bueno, pues ahora me toca vaciar todo este escritorio para montar el nuevo, ordenar un poquito todo este caos ¡Gracias! 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 Bueno, aquí tenemos al señor Pintábalos explotadito que lo tengo toda la mañana cocinando y ahora por la tarde a montar una mesa ¡Qué guay, eh, cariño! Bueno, pues esta es la mesa es de la marca Flexipot si hay alguna promoción o algo todo os lo voy a dejar linkeado aquí en la cajita de información tienen más modelos este me pareció el más guay tengo mucha curiosidad a ver qué tal es así que mi querido marido va a hacer el unboxing y además la va a montar, lo va a hacer todo madre mía, cariño, pues no hay trastos ahí instrucciones, importante está difícil tú crees que un sábado por la tarde que me he levantado mi asiesto ahora mismo ¡Hostia! Esas son las patas, creo Oye, igual no es tan difícil pues si viene medio montada ¿Tú has visto de un chino que haga algo fácil? Bueno, esta es la parte de abajo, ¿no? Supongo Lo que pones los pies, aquí Claro La tornillería Las alas A volar Mi chirimiri Mi chirimiri Y ya está ¿Ya está? ¿Todo eso ya es paja? Pedazo caja para una tabla de cuatro patas Pues venga, vamos al lío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué no sabía que era adaptado? Aquí en la mesa ¿Qué adaptado? No sé Pues supongo un palcable ¡Ay! Me debía faltar algo Bueno, ya tenemos la mesa montada La verdad que es muy bonita Nos ha parecido muy fácil de montar ¿Qué opina el montador? Nos ha parecido Sí, es facilito Es fácil La verdad que se lo lleva dos patitas Lo de arriba viene todo montado Lo que nos ha costado un poco más quizás El mecanismo del motor Pero nada Luego ya una vez que lo hemos hecho Súper bien Esto es el cuadro de mandos Y luego lo que está curioso Que justo aquí al lado Tiene para cargar USB O sea que está genial Y aquí tienes para colgar la mochila Y ahora os voy a enseñar Cómo sube Veréis qué guay Marca la altura Exacto Aquí marca la altura Y la puedes subir a la altura que quieras Por ejemplo Si una persona que es más bajita Como soy yo Pues me quiero maquillar Pues la pongo a mi altura Que luego viene mi hija Y necesita estudiar Y necesita hacer cosas Pues la pone a su altura O incluso ella que le gusta Por ejemplo estudiar Con las piernas cruzadas Encima de la silla Pues es que hay muchas mesas Que no cabe Por ejemplo Así que lo encuentro bastante práctico La verdad Lo que no sé Échala un poquito para atrás Y vamos a ver hasta dónde llega Vamos a ver hasta qué altura llega Es guay Mirad si queda alta O sea puedes trabajar de pie perfectamente O incluso si un día Viene alguien a maquillarse a casa Madre del amor hermoso Pero esto qué Para cariño Que se nos va al cielo Genial Una cerveza por favor ¿Eso es lo que ha subido del todo? Vale pues mirad Un metro veinte Súper bien Qué guay Me gusta un montón La verdad que me ha gustado Y además es muy bonita Ahí con la maderita está en blanca Pero a mí me gustaba así En este color Tenemos que investigar ahora esto Porque aquí hay un botón ¿Veis? De una persona de pie De una persona sentada El 3 y el 4 Entonces no sé muy bien Para qué estará Dice que es la primera posición De la altura almacenada por un usuario Una memoria Ah exacto Son memorias Vale vale Si quieres trabajar de pie O si quieres trabajar sentado Segunda posición De altura almacenada por el usuario O sea que si trabajas de pie O trabajas sentado Esto es Ah muy bien Creo que también va muy bien Estos tipos de escritorios Para la gente que esté estudiando Bellas artes o pintura Que necesitan O arquitectos por ejemplo Que necesitan siempre trabajar de pie Creo que es muy buena opción esto Son cuatro memorias Una, dos, tres y cuatro Ah muy bien Dos de pies y dos sentadas Doy para abajo Venga dale para abajo Y para abajo se queda en 70 En 73 Es muy guay eh No me digáis que no Mirad si os enseño yo cosas chulas A que no habíais visto nunca Una mesa elevadora Yo había visto camas Pero así la mesa Está súper chula Así 73 Perfecto Bueno mis primores Os dejo Y adiós Adiós Gracias cariño Bueno pues a mi ahora me toca Colocar todo este desayuno Catastré Porque madre del amor hermoso Bueno nos he enseñado Todas las paletas que hay por aquí Aquí hay paletas Aquí hay paletas Aquí hay paletas Aquí hay trastos varios Pues nada Ahora me pongo musiquita Lo arreglo todo Y luego ya os enseño Como ha quedado todo montado Bueno aquí estoy yo Es un nuevo día Como veis eh Estoy cambiada Porque ayer acabé agotada Acabé súper tarde De limpiarlo todo De recogerlo todo De ponerlo todo Todo en su lugar Que ya no podía más Lo que quería era Quitarme el maquillaje Darme un baño Ponerme el pijama Y bueno Descansar un ratito La verdad Pero hoy ya sí Hoy os voy a enseñar Cómo ha quedado Esta habitación Pero ha quedado Muy ordenadita Muy bien Muy práctica creo Y os la voy a enseñar Para que veáis Cómo ha quedado todo Bueno aquí tengo Este mueblecito Que es el mueblecito Que siempre veis Que es el de Ikea Es el modelo Axe Creo que se llama O Alex No estoy muy segura Esto no lo he cambiado Aquí no he tocado Absolutamente nada Tenéis un reel en Instagram Donde os enseño Cómo está todo colocado Así rápidamente Aquí tengo utensilios En este de aquí Tengo pinceles de ojos Más grandes Más pequeños Más planos Biceladitos Aquí tengo brochas Más grandes Aquí al final Tengo pestañitas Aquí tengo los jumbos Glitters Sombritas sueltas Que no suelo tener muchas Porque las tengo En paletas de potadas Aquí tengo Toda mi colección De coloretes Creo que es el cajón Que está más lleno Iluminadores Bronceadores Aquí tengo esponjitas Y aquí tengo Bueno Los neceseres Estos de e-show Que me suelen enviar Pues los tengo aquí Vacíos Bueno Esto es donde grabo La silla Donde me siento Esto es Un espejo Que compré en Amazon Es un espejo Joyero Y la verdad Que va muy bien Porque lo tienes Todo muy organizadito Mirad Pendientes Así lo ves todo Con un simple vistazo Y la verdad Que está genial Como os digo Todos los enlaces Los voy a dejar Aquí abajo En la cajita De información Tengo este carrito Que este lo compré En Ikea Donde tengo las bases Las prebases Los correctores Aquí tengo polvos sueltos Sombritas sueltas Eso de aquí Que tengo que probar Todo eso está lleno De productos Que os he enseñado En Hauls Y aún no he probado Paletitas También para probar Las últimas brochitas De e-show Esto que es Para luz pulsada Láser Depilación con luz Que la estoy usando Y también os tengo Que hacer un vídeo En este carrito De aquí Que también es de Ikea Este era Súper económico Bueno Aquí tengo El skin care Que estoy usando En estos momentos Tanto de día Como de noche Lo tengo aquí Me parece más práctico Por aquí pues Algoncitos Agua micelar Tónico Pues eso Trastos Trastos Por cierto Estoy usando Las ampollitas Estas de vitamina De mercadona Que aún no las había usado Bueno Ya veis Que lo tengo casi acabado Madre mía Yo no lo recomiendo Esto De verdad De momento De las seis Que he probado Solo me han gustado dos Esto es un no Aquí tenéis El escritorio Que yo antes Todo lo que usaba Lo ponía aquí encima Del escritorio Ahora pues está Límpito No hay nada Solamente está El espejito Esto de aquí Es para cubrir Las vitrocerámicas Se me rompió la otra Con lo cual Lo que he hecho Ha sido comprarme una nueva Y esta la he guardado Y la tengo aquí En el escritorio Porque el maquillaje Mancha un montón Siempre se me cae Y para hacer las mezclas A mí misma Como esto es cristal Me va muy bien Una idea Que os doy Por si os pasa lo mismo Y así no mancháis Vuestro escritorio Aquí tengo Labiales Otro espejito Más brochas Toda esta torre De labiales Ese espejo de ahí Que también muchas veces Me preguntáis Que es de Amazon Si lo encuentro Os lo dejo también En la cajita de información Aquí a los pies De la cama Lo que tengo Es este baúl Que este lo compré En Lidl Lo ponen cada año La verdad Así que muy bien Luego tengo estas cestitas En esta cestita Guardo cositas Que compré En Shein Cuando pedí la ropa Y ya os dije Que había pedido Más cositas Que os tengo que enseñar Aquí tengo Los aceites De Arganur Para ir haciéndo Reseñas Estos son los dos Aparecitos faciales Que os dije Que tenía Que bueno Fue unánime Y todas Queréis que lo pruebe Con vosotras Queréis que sea Primera impresión Así que aquí Los tengo Cerraditos No los he abierto Tienen buena pinta La verdad Porque este Por ejemplo Es de calor Frío Y este de aquí Mirad También tiene Muy buena pinta No sé Yo últimamente Me estoy enamorando De los aparatitos faciales Creo que dan Muy buen resultado De momento Los que he probado yo Ya sabéis Que estoy enamorada De la New Face Pues bueno Aquí tenemos otros dos Estos son Un poco más económicos Así A ver si nos van bien Aquí está La cama Que es una cama De estas Que es doble Tiene cama arriba Cama abajo Y cajoncitos La ventana Queda al exterior Aquí tengo Mi pot y nevera Que también os la tengo Que enseñar un día Que ya os lo dije Pero bueno Prácticamente Pues está llena De serums De tónicos De mascarillas Todo esto de aquí En esta estantería Lo que guardo Es en ese maletín De ahí guardo Todo lo que es La manicura Las lámparas Todos los perfumes Que tengo Que no son pocos Son muchos En esta de aquí Guardo paletas Más paletas Y más paletas Casi nada Tengo que hacer limpieza Lo sé Este carrito Que este ha sido Una última adquisición Aquí he puesto Las máscaras de pestañas Porque en verdad Tengo que hacer limpieza Porque las tenía guardadas En el cajón Y creo que se han secado Casi todas Entonces tengo que mirar Cuál está bien Cuál no está bien Y desecharlas También quiero ver Todas las máscaras De pestañas Que tiene Mercadona Y haceros un vídeo Con todas ellas Lápices de ojos Y aquí Lo que tengo es El maquillaje Que uso durante esta semana Ya sabéis Que yo roto el maquillaje Que cada semana Lo que hago es coger Pues una paleta Un colorete Un iluminador Un bronceador Un primer Todo Para ir dándole uso A todo mi maquillaje Y lo tengo aquí Y antes esto Yo lo tenía En el tocador Para no estar Quitándolo Poniéndolo Y es más Cuando mi hija Pues esté durmiendo Que no tenga yo Que entrar en la habitación Pues así Me lo puedo llevar al baño Y ya está Bueno aquí tengo La máscara de terapia Que me gusta mucho Y en este último cajoncito Tengo reposición De un montón De cremitas Que me van súper bien De Yepoda De Rebos De Kiko También tengo esas de ahí Que son del Lidl Que las tengo que probar Y ahora os voy a enseñar La mesa Me ha encantado Sinceramente Me parece súper práctica Y creo que si tenéis hijos Por ejemplo Que sean muy altos Creo que es ideal Porque es que la podéis Ajustar a su medida Mi hija muchas veces Le duele la espalda De estar agachada De estar en mala posición Ellos se pasan Muchas muchas horas Estudiando Y tenemos que hacerle La vida mucho más fácil Bueno pues esta mesa Aquí tenemos las dos sillitas Las voy a apartar Cuando esté yo sentada Pues me irá perfecto Cuando mi hija esté sentada Simplemente Así también puede Pero simplemente No pesa absolutamente nada La hecha un poquito Hacia afuera Para que no toque Con esto Porque esto no es de la mesa Le da aquí A este botoncito Y la puede levantar Hasta donde quiera La puedes levantar Hasta un metro veintiuno Tenemos ahí eso Para los pies Pero no me digáis Es que mirad ahora Donde me llega la mesa Me llega prácticamente Al pecho Hombre Evidentemente Para estar así no Porque aparece una barra de bar Hola que tal Pero como la puedes adaptar A la medida que tú quieras Es que esto es un inventazo De verdad Yo es que alucino Cada vez más Yo creo que en esta vida Quedan muy pocas cosas Para ser inventadas Ya te lo digo A ver Es verdad que no es una mesa barata No es una mesa que te va a costar Cincuenta ni cien euros Creo que cuesta sobre unos trescientos No me acuerdo ahora Os lo voy a dejar todo linkeado En la cajita De información Pero escúchame Una mesa que tú puedes adaptar A tu medida Para que no tengas Dolores de espalda ¿Qué quieres que te diga? Te lo vas a ahorrar en el fisio Esta ha sido la modificación Que le he hecho A la beauty room Él está todo tan colocadito Que es que La verdad que sinceramente Me encuentro muy a gusto Dentro de esta habitación Y cuando estoy estresada Vengo Me siento Me maquillo Aunque luego me vaya a desmaquillar Pero es mi ratito Y me gusta un montón O si no Me hago mi skin care Me pongo musiquita Enciendo mis velas Ideal Me encanta Déjame aquí en los comentarios ¿Qué te ha parecido? Dejarnos algún tip De cómo tú tienes organizados Por ejemplo Yo guardo mis esponjitas En hueveras En hueveras vacías Y me va genial Si tú tienes algún otro tip Algún otro consejo Que nos puedas dar A toda esta gran comunidad Pues déjalo aquí En los comentarios Que estaremos encantados De leerte Como os he dicho Todo lo que tenga un link Lo voy a dejar aquí abajo En la cajita de información Si tengo algún tipo de descuento Pues también que no creo Porque Ikea todavía No quiere colaborar conmigo ¿Qué le vamos a hacer? Ya está aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que eso es lo que más me importa Y nos vemos Por aquí muy pronto En un próximo vídeo No me faltéis Que paso lista Chao Pues esto no mancharina Porque es un aceitito Porque acabo de llegar de trabajar No os creáis Son las cinco y media de la tarde Y aquí estoy yo Creando contenido para vosotros Porque os quiero No os quiero No os quiero Gracias.